¡Suscríbete! La gente de Solenos, Enterprise, la gente de Rumba24.com, Diego López, en fin, hoy con lo mejor de Niyotis, DJ Mauro, DJ Jota. Con ustedes, Luisito Carrió directamente desde Puerto Rico, la isla del encanto, Nandi Nabila, este es su gente. El equipo está dormido, el encendido mañana, para que no va a pecar todo. Hombre, el pequeño texto que hace ahora, Maqui. Era que yo tenía un saludo muy especial para Naldo y su distinguida esposa que están celebrando hoy, aniversario de... Bueno, de haberse conocido un tiempo como hoy. Es la cosa. Nuestro saludo, Naldo, y esto bendiga papá y esta distinguida esposa muy amable de todo corazón. Vamos a hacer un chévere. Y dice... Yo no me vuelvo a casa. ¡Muy bien! Es el platillo, Tito. ¿Quieren todos más gracias? ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!